Señor Julio Figueroa Aquí acaba de moverse la pelota, sacó un correto Se pone en barrecha, el partido de ida De las tres nacionales de Amantino y Puerto Vamos a ir con la alineación titular de Atlético de Amantino Ahora presentamos en el estudio, conocemos a los 11 de enero ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GALAO!!! Este es el mejor resultado de la pila de la mano de la mano, y el mejor resultado del equipo de la mano de la mano, no se podía acomodar el dedo utero, para el mejor de la mano se va a formular el cienzo con dos manos. ¡Es el mérito de silencio! ¡Bien, amigo, para ver nada abrindo! ¡Abrindo! Era por el país siguiente, la escoprina de un hermano de jugadores de plantel teatrético y de bandido después, Manuel Vincar. ¡Abrindo! 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 ...que lo puede hacer con la ministra de este partido... ...Renzo Cruz es el árbitro principal de este partido... ...Renzo Cruz al primer línea, Alejandro Erling... ...que lo compren... ...que van en un partido... ...que tienen un buen partido esta tarde... ...que casi no los tengamos que nombrar... ...para que no sean los protagonistas... ...hay que sean los jugadores... ...que se comporten... ...en un tiro libre para Porto... ...defecho, defensa... ...defecho y abatido... ...sacan Rojas como puede... ...ahí viene a buscar el Quintinano... ...ahí Rojas le pegamos... ...ahí va el Baby Moreira... ...ahí va, peligrosamente... ...ya tiene Diamantino... ...y se arma la contra... ...se viene Diamantino... ...para Aguilar, Aguilar, Aguilar... ...va pisar el área... ...tiro de centro... ...atrás... ...cerró la patada... ...cerró la patada... ...el titirá... ...lo tenía... ...se lo perdió... ...se lo perdió... ...se lo perdió... ...Diamantino... ...de por Santa Cruz... ...no tiene acusurada en ella, y el brazo por izquierda... ...de Jorge Aguilar... ...que es un ataque de Martín... ...no stay... ...no hay que ver... ...no tengo uno de los placer... ...uencia que trying... ...que hecho hay con... ...ma官...